Abra en cancha que aquí viene el Dr. Chapatín a bordo de su poderoso automóvil modelo 1000-219 con transmisión paleolítica, dirección arcaica, motor de 8 cilandros y frenos de paciencia y agarra de chencha que vamos a 30 Yo tengo la margachita más cuidadita y circular y aunque hay una aguja que empuja nadie la empuja al arrancar le fallan los frenos, no gira el cigüeñal levantan las anillos, doce tornillos y un pedal a veces no parece resistir y vaciar por lo tanto en el barco. Por lo tanto, quedo con el cabecón. De hecho, quedo con la margen de la margen. Perdónimos el cabecón y los ríos todos los estacionados. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video